Batallas revolucionarias rap Misa Amane contra Harley Quinn Misa en el combate viene a darte una paliza Así entiendes que no eres la novia del Joker, más bien su sumisa No le dejaré ni una pista a esta sirena pervertida Y con mi Death Note te cancela, justo como a tu película Si eres ridícula no te sienta bien teñirte con detergente Solo sirves para influenciar a las niñas únicas y diferentes Eres una bala perdida aun cuando estudias de psiquiatría Aquí no vas con tu escuadrón, pero esta es tu misión suicida Yachi, estás grande chica Tal vez en otras circunstancias seríamos mejores amigas Si tengo el martillo de Thor y el pato autografiado de megan ¿Cómo pienso ganar la fusión de una gótica y una lolita? Me llamas a mi sumisa, vaya que eso me da risa Cuando lo único que hiciste fue seguir como un segundo Kira En la cacofonía, esta rem no te va a salvar Y después de derrotarte con gusto me vuelvo a la cima No ocupo el ojo de Shinigami para darme cuenta Que tu mejor versión es de la serie de los noventas Has estado con Pamela, con Loton y hasta con Power Gear Pero enamorarse de un bufón es una forma muy hermosa de morir ¿Piensas que estoy loca? Supongo que ¿No me entiendes? ¿Que se siente que las fans prefieren ver a Lai con él? Podría matarte ahora mismo pero ¿Sabes que voy a hacer? Dejar que tu sola te suicides al final ¿Sabes que vas a hacer? ¿No ves que nos vigila la policía? Pero amor Nada de eso ya te dije, esto no es una cita Ahora busca información sobre esta ave de presa ¿Y acabaremos con su amor loco? Más bien dicho comedia Alto y compañero Pude venir a rescatarme No seas ridícula, Harry Yo vine por el cuadro Sería útil contra el murciélago, aunque yo ni lo necesito ¿Pero antes podemos matarlos? ¿Qué? ¿Nefric ya no lo hizo? Voy a tener que cortar tus escenas como ya lo hizo Wario Al menos después de esto DC dejará de sexualizarte Ya no estoy para perder el tiempo contra estas enfermeras Recen 40 segundos Porque Joker está escrito en mi libro ¿Crees que una hoja de papel va a poder matar? Mi mamá pudo hacerlo ¿Y eso que es la versión de Ben Affle? Bien cobarde Que como Matsuda dispones de espera Y después de este combate Mis amados serás mi nueva perra ¿Quién gana? ¿Quiénes faltan? Solo tú decidirás Batallas Revolucionarias Rap ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.